Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a poder restaurar las copias de seguridad que ustedes hayan hecho de su iPhone de cualquier manera y en cualquier momento. De una manera súper fácil y súper sencilla, así que sin más, comencemos. Bueno chicos, para este tutorial y para poder restaurar las copias de seguridad, vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare iCareFone, el cual estará en la descripción del video. Luego de descargarlo, le damos clic derecho y le damos clic a la opción que dice ejecutar como administrador. Una vez que nosotros hayamos ejecutado el programa de TinoShare iCareFone, vamos a ver esta interfaz. Lo primero que podemos hacer es conectar el dispositivo a la computadora mediante el cable USB, que en este caso sería nuestro iPhone. Una vez conectado aquí nos va a mostrar la información general del dispositivo, el nombre del dispositivo, el modelo del dispositivo, la versión en la que se encuentra, podemos visualizar el periodo de garantía, la batería, podemos incluso darle clic aquí para reiniciarlo, para apagarlo, podemos ver el almacenamiento del dispositivo e incluso podemos administrar, digamos, información importante como son las fotos, música, videos y otra información adicional o podemos en este caso exportar fotos con un clic del dispositivo a la computadora. Pero también tenemos una sección que se llama gestión donde podemos gestionar más información. Entonces, bueno, ahí se las dejo por si quieren indagar en esta opción que es bastante útil. Pero también tenemos una opción que dice más herramientas donde tenemos, digamos, otros elementos adicionales. Pantalla en tiempo real, reparar iTunes. Bueno, tenemos, digamos, software de nuestra compañía que les va a servir para un determinado momento y en este caso es recomendable que ustedes indaguen también esta opción. Pero la opción que a nosotros nos interesa es esta que dice respaldo y restauración porque gracias a las copias de seguridad que nosotros hayamos hecho, esas copias de seguridad vamos a poder visualizar los elementos y restaurar los elementos de esa copia de seguridad. Lo que me gusta de esta sección es que, bueno, tenemos el apartado de respaldar para realizar una copia de seguridad de una información determinada con iCareFone. Pero la opción que nos interesa es esta que dice restaurar para restaurar la información de esa copia de seguridad. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos varias copias de seguridad, una lista de copias de seguridad. Aquí podemos visualizar el modelo del dispositivo y la versión en la que se encontraba cuando se realizó esa copia de seguridad. El nombre del dispositivo y aquí en Notas podemos visualizar los elementos que en este caso se respaldaron en esa copia de seguridad. Podemos visualizar que solamente se copiaron lo que viene siendo las conversaciones de WhatsApp y los archivos adjuntos. Podemos visualizar la fecha, el tamaño de la copia de seguridad y en este caso qué programa se utilizó para esa copia de seguridad, si fue iCareFone o fue con iOS. Ya sería cuestión de primero seleccionar la copia de seguridad. Podemos seleccionar esta de iTunes o podemos seleccionar esta o esta otra que solamente contiene archivos de WhatsApp. Yo voy a seleccionar esta de iTunes para que tengan más o menos un ejemplo, pero funciona con cualquier copia de seguridad. Una vez que ustedes hayan seleccionado la copia, le damos clic al botón verde que dice Ver para poder visualizar los elementos. Y bueno chicos, ya después de que finalice la búsqueda, aquí el programa nos va a mostrar todos los elementos. Contactos, mensajes, notas, calendarios, fotos, videos, conversaciones de WhatsApp, archivos de WhatsApp. Es decir, absolutamente todos. Nosotros incluso podemos seleccionar toda la información y luego restaurar esa copia de seguridad, ya sea al dispositivo directamente, o podemos copiar o exportar la información a la computadora. Entonces, bueno, aquí simplemente sería cuestión de seleccionar esos elementos que deseamos respaldar. Vuelvo y repito, podemos seleccionar todos los elementos o algunos elementos en concreto. Por ejemplo, yo aquí voy a desmarcar absolutamente todo. Estoy en la sección de los mensajes y yo puedo simplemente seleccionar estos dos mensajes. Ahora, podemos también irnos hasta la sección de fotos, de aplicaciones. Aquí podemos irnos hasta, no sé, las distintas carpetas, según sea el caso. Y en esas carpetas vamos a poder visualizar las fotografías. Entonces podemos, yo que sé, copiar esta fotografía de acá. También podemos irnos hasta las canciones. Bueno, podemos aquí desplazarnos entre las distintas opciones. Tenemos videos, tenemos documentos. Esto está bastante interesante. Tenemos conversaciones de WhatsApp también. Bien, entonces podemos seleccionar, por ejemplo, estas conversaciones de WhatsApp. Y yo le puedo dar, por ejemplo, selecciono esta que dice Tía Grecia. Podemos seleccionar WhatsApp y archivos adjuntos. Aquí vamos a ver exactamente los archivos adjuntos. Y podemos copiar alguna fotografía, ¿ok? O algún video o algún elemento. Y bueno, ya luego de seleccionar los elementos que deseamos restaurar, podemos restaurarlos al dispositivo. Vuelvo y repito. O le damos clic a la opción que dice Exportar a PC. Ya luego seleccionamos la ruta en donde deseamos realizar la copia. Por ejemplo, el escritorio. Le damos en Aceptar. Y listo. Le damos clic en OK. Podemos cerrar el programa. Y ya luego podemos abrir la carpeta llamada Iker Phone. ¿Ok? Que esta es la carpeta que contiene los archivos que nosotros, pues, escogimos. Entonces, abrimos la carpeta. Aquí en la carpeta vamos a tener la fecha en la que se realizó, pues, la restauración. Y aquí tenemos los distintos elementos. Tenemos las fotos de las aplicaciones que en este caso, bueno, copia lo que viene siendo la fotografía que hemos seleccionado. ¿Ok? Súper fácil y súper sencillo. También tenemos lo que vienen siendo los mensajes. Él los mensajes no los guarda en formato XLS. Esto lo tenemos que abrir en una hoja de Excel o en una hoja de cálculo para poder visualizar mejor el contenido. Pero, de igual manera, se guarda sin problema. Tenemos lo que viene siendo el WhatsApp. Aquí podemos visualizar la conversación de mi tía Grecia como tal. Tenemos incluso archivos adjuntos en donde podemos visualizar la fotografía que nos mostró el programa anteriormente. Y también tenemos lo que viene siendo WhatsApp y archivos adjuntos donde aquí podemos visualizar la fotografía. El archivo adjunto de WhatsApp que nosotros hemos seleccionado. Y de esta manera podemos restaurar la información ya sea directamente a nuestro dispositivo o a la computadora en caso de ser necesario. Súper fácil, súper sencillo. Igual todo va a estar en la descripción del video. Así que espero que les haya gustado. No olviden que de ser así apoyarnos con un like, un me gusta. Toda la información va a estar en la descripción del video. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish. Muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye. Chau.